¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a estrenar una sección que se llama Hazlo Divertido. ¿Cuántas veces nuestros peques no quieren comer porque no les gustan las verduras, porque no les gusta la comida? Bueno, pues el único tip que les puedo dar es que lo hagan divertido. Vamos a estrenar nuestra sección con una receta que se llama Pulpigueti, que espero que les encante, al igual que a sus peques. Vamos a verlo así. Lo primero que vamos a hacer para nuestra receta divertida es cortar nuestras salchichas en tres. Una vez que tenemos nuestras salchichas cortadas, ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro espagueti. Sacamos el espagueti y lo vamos a cortar exactamente a la mitad. Vamos a comenzar a atravesar las salchichas con el espagueti de esta manera. Así. Estas van a ser nuestras patitas del pulpo. Y vamos a hacer lo mismo con cada una de nuestras salchichas. De esta manera nos van a quedar nuestras salchichas con el espagueti. Con el espagueti que nos sobró, pueden cortar más salchichas y hacer lo mismo, o lo vamos a cocer junto con las... En nuestra cacerola vamos a poner el agua. Vamos a poner un poco de aceite. Y vamos a poner la cebolla. Y un puñito de sal. Vamos a tapar nuestra cacerola. Y vamos a subir toda la intensidad de nuestra lumbre. Vamos a dejar aquí la cacerola hasta que empiece la ebullición. Vamos a empezar a meter nuestros espaguetis. Traten de acomodarlos. Lo más que se pueda. Conforme se vayan cociendo, solitos se van a ir acomodando. Ahora sí, vamos a poner el resto del espagueti. Y movemos un poco. Lentamente para no romper los espaguetis. Miren cómo va quedando nuestro espagueti. Casi está listo. Para que ustedes sepan si su espagueti ya se coció, lo que tienen que hacer es sacar un espagueti y probarlo. No tiene que estar muy suave, porque si no se les va a batir a la hora de prepararlo con la salsa. Tiene que estar un poquitito durito. A manera de que cuando ya lo preparemos con la salsa, se termine. Bueno, ahora sí ya quedó listo nuestro espagueti. Ahora lo que vamos a hacer es retirarle la cebolla. Y el resto del espagueti lo vamos a llevar a escurrir. Bueno, aquí ya tenemos nuestro espagueti bien escurrido. Miren qué bonitos nos quedaron nuestros pulpitos. Miren. A nuestra salsa vamos a necesitar de 4 a 5 jitomates, que vamos a cortar y vamos a poner en la licuadora. Vamos a necesitar un pedazo de cebolla, aquí un ajo, uno a dos ajos. Tense al gusto de ustedes. Agregamos un chocote. De aquí lo vamos a llevar a colar. Yo tengo aquí previo mi cacerola con un poquitito de aceite. Miren. Ahora lo que vamos a hacer es colar nuestro jitomate. Como vemos, perfectamente para incorporar el jitomate con el aceite. Y aquí le vamos a poner consomé. La cantidad de consomé que ustedes agreguen es a su gusto. Yo le pongo lo que es aproximado a un cubo y medio. Yo tengo aquí mi cucharita medidora. Mueven perfectamente. Y vamos a dejar a que se sazone el jitomate. Hasta que empiece a adquirir un color más rojo. Miren, aquí ya se sazono nuestro jitomate. Ya está hirviendo. Como ven, aquí ya un color como anaranjadito. Un poco más rojo de lo que es el jitomate crudo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestros espaguetis lentamente. Y movemos bien. Para incorporar todo el espagueti con el jitomate. Bajan la lumbre y tapan su espagueti. Y lo vamos a dejar unos minutos así hasta que se incorpore muy bien todo el jitomate con el espagueti. Y el espagueti va a adquirir un color más rojo. Ahora sí, ya quedó listo nuestro espagueti. Se ve delicioso. Ya se terminó de consumir el caldito del jitomate que teníamos. Así es como debe de quedar de seco nuestro espagueti. Bueno, pues ahora ya está listo para servirse. Se ve riquísimo. Miren cómo nos quedaron nuestros pulpitos. Algunos se les rompieron los bracitos con tanto movimiento. Pero miren, nos quedaron riquísimas. Bueno, esto ha sido todo. Espero que la receta les haya gustado mucho. Al igual que a sus peques. Recuerden suscribirse. No olviden darnos muchos likes si la receta les gustó. Si es que tienen alguna duda, sugerencia o comentario. Pueden escribirnos y suscribirse al canal. La próxima semana tendremos nueva receta. Y recuerden que cada fin de mes tenemos receta divertida y receta de postre. Hasta la próxima. ¡Gracias!